Hola mis amigos de Tivo Studio, soy Rafael Tiburcio. Tú te imaginas la ventaja y lo bueno que sea tener un micrófono que tú lo tengas conectado en el celular, como lo puedes ver ahora, que este micrófono está conectado en el celular, como pueden mirar. Pero de repente ese micrófono tú lo sacas del celular directamente de esta manera, mira. Y con otro cable entonces lo conectas directamente en la computadora, como es el caso aquí, que lo pueden ver. Estaba conectado en el celular, entonces con otro mismo cable, como pueden ver aquí, entonces está conectado ahora en la computadora. Ustedes se pueden imaginar la ventaja que es eso para cada uno de nosotros. Tener un micrófono como este, que se conecta en el celular, y del celular el audio con otro cable USB lo conecta entonces directamente en la computadora. Y que el micrófono también tenga preamp integrado y que sea de este tamañito, señores. Sin necesidad de un preamp externo, ninguna de esas cosas. Yo creo que la vida, nosotros los músicos, nos está regalando demasiado la tecnología. La tecnología está muy buena hoy día. Y si nosotros como músicos aprendemos a sacarle provecho, a sacarle jugo, la vida en el estudio se nos va a hacer muy fácil en el estudio de grabación. Por esa manera, mis hermanos, mantente conectado en este canal de Tivo Estudio, ya sea en Facebook como en YouTube, para que tenga diferentes preguntas. Haz preguntas. Haz preguntas. Si ustedes me hacen cualquier pregunta a este micrófono, ¿qué cosa puedo grabar con él? Micrófono, guitarra, lo que sea. ¿Cómo le doy un uso a un micrófono como este en el estudio y fuera del estudio? Y le aseguro a ustedes que si hacen esa pregunta, yo se la puedo contestar. Por eso es muy bueno que estos dos canales se mantengan activos, ya sea en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por eso sígueme en esos canales. Bye bye. Bendiciones.